Que hubo las mis queridos perro de abas Muy buenos días, perdonen ustedes pero Me estoy tomando una medicina, por cierto Ganke, muchísimas gracias por lo que me mandaste Wey, lo estoy siguiendo al pie De la letra, para los que no sabían de estar enfermo Y el Ganke me hizo el paro de mandarme Un medicamento, me lo obsequio Y neta, muchísimas, muchísimas Gracias wey, otra de las cosas No les pude grabar Desde el inicio, pues van a ver un cambio ahí, me veo más Barbón en el otro video, hace unos días Me invitaron, me escribieron Y me dijeron que acaban de abrir una Autoboutique, así es mi amigo El buen Johnny me dijo que acababa de abrir un Negocio y que tenía algunas piezas que quizás Me podían interesar y a muy Buen precio, a lo cual obviamente Que creen ustedes, que les dije, oh Si, oh cielos, oh dios, por favor Tengo que ir y voy a estar ahí Entonces, y para que les cuento más Mejor los dejo con esto y vean lo que Le compramos al Pancho Móvil Y por supuesto se lo terminamos Instalando, no les digo más señores Y vamonos Ricky Martin porque se nos hace ¡Vamos! 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 Mis queridos perros rodeados, pues ya llegamos aquí al lugar, al local de Johnny Por los que no sabían, él me escribió Me dijo, wey, tengo unas cosas que a lo mejor te interesan Y vinimos aquí, por acá está el buen Johnny ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo andas? Sí, Pancho ¿Qué dices? Pues aquí, mira, trabajando un rato, hermano Vine más que nada por unas cantoneras Creo que ya has visto los videos De hecho, por eso me escribió Y me tiene unas opciones Vamos a ver cuál sería la mejor para el Pancho Móvil Y pues por cuál nos llevamos Tenemos para el Pancho Móvil Tenemos dos opciones Dos tipos de cantoneras Mira, te las vamos a mostrar Va, que va Mira, estas cantoneras Son las originales que lleva ese carro Y por el diseño Pero también tenemos estas Estas son más agresivas Es un nuevo estilo que se está usando Y lo que tienen que son flexibles O sea, tú la pegas Y hace la simulación como el body kit Que ahorita se está usando mucho Hay banda que pues puede estar indecisa Entre estas o estas ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos que la del modo de instalación Estas se pueden fijar Estas van, más que nada, van pegadas Y en cuanto a precio ¿Qué es lo que más buscan? ¿Cuál es el precio? Pues mira, este precio de estas cantoneras Las tenemos en $4.90 Este tipo de cantoneras Para el público Precio público Las tenemos en $5.50 Pues en calidad Es prácticamente la misma Pancho Lo que sí llega a variar Que por ejemplo Estas son un poco más rígidas Más originales Estas quedan pegadas Estas también las pegamos Pero recomendamos Con una broca delgadita Hacemos el rollo en la lámina De hecho aquí llegamos a instalarlas Acabo de dar en el punto Es lo que yo te iba a preguntar Aparte de venta ¿Tienes instalación? Lo que es la venta De todas Ahora sí que mira Si te das cuenta Todas las autopartes Este es nuestro fuerte De las autopartes Ya sea una calavera Un faro Cualquier pieza de colisión Si tú necesitas una fascia Tenemos piezas Desde las genéricas Más económicas Hasta la original En instalación Si tú vienes Y quieres poner Por ejemplo una canastilla Alguien te la ponga Y los precios De las instalaciones Son igual muy accesibles Como pues durante todo el día Están trabajando Los chavos En las instalaciones Pues nosotros tratamos De que no den precios caros Para que la gente regrese ¡Suscríbete! Y es que el concepto de nosotros es que los precios son accesibles, no como todo en internet. Si te das cuenta, los precios los inflan muchísimo. Aquí pagamos precios reales con un margen para que el cliente diga, ¿sabes qué? Si yo no me enseñaría por esto, me alcanza para llevarme una perilla como las que tenemos aquí arriba. La perilla que tengo, pues no da el ancho, la neta. Pero también yo creo que voy a llevarme una perilla de esas. Y otra cosa que acabas de mencionar en internet, ¿tienes la posibilidad? Porque mucha gente no es del interior del Estado de México, perdón. ¿Y tienes la posibilidad de hacer envíos? Si, hay la posibilidad de hacer envíos. Nosotros tenemos prácticamente 15 años, yo en la personal dedicándome a las autopartes. Este concepto de boca negra tiene 6 meses, va a cumplir en estos días que lo abrimos. Estamos próximos a abrir otro en Subpango y los envíos ya están casi impactados con la empresa que nos va a trabajar eso. Con la próxima semana ya está listo eso. Pues ahí lo tienen mis queridas linduras menores. Hay muchísimas opciones y lo que estaba viendo es que no solamente se dedican a lo que es Volkswagen, es para diferentes marcas y diferentes plataformas. Además que es de camionetas que, si no me equivoco, también para camionetas hay piezas, ¿verdad? Sí, ahora sí que nuestra especialidad es desde carros, desde los bochos. Mira, por ejemplo, hay una defensa de un bocho hasta la pieza de una camioneta. Por ejemplo, las barras de LED que están arriba, tenemos de todas las medidas. Aquí solo podemos, el local es chico y podemos exhibir poco en realidad de lo que tenemos. Para las camionetas es de barras de LED, tumbaburros, estribos, tapas bateas. Los Medliner es el recubrimiento que lleva por dentro la tapa de la batea. Tenemos barras por equipaje, tenemos los tirones para poner el remolque. O sea, infinidad de cosas para camionetas. Lo que necesites es el 80% o 85% que lo podemos conseguir sin problema. Mira, por ejemplo, mi Pancho, te muestro estos faritos. Estos son faros deportivos. Estos los piden mucho. La verdad es que salen muy buenos estos faros. Vamos a hacer aquí el unboxing. Estos son de un león. Nos los encargo un cliente que tenemos, de hecho, para un león Cupra. Y este. Y como este hay varios diseños. Como este vienen varios diseños. Traen arnés originales. Todas las aplicaciones que trabajamos por lo regular son Buhan Play. Que son para desmontar tu pieza original. Y entran estos sin mayor modificación y problema. Pues ahí está bandera. Ya se acaban de dar cuenta que así como vienen, con los sueños que vienen en la cabeza, con las ideas, aquí se van más que satisfechos, ¿cierto? Claro, mi Pancho. Para eso estamos por hacer business. Y otra de las cosas que estamos platicando ahorita es que tienen un proyecto, si no me equivoco. Ah, no. Tres proyectos, ¿verdad? Sí, de hecho hay tres proyectos igual, pues, para la gente que nos empieza a ver. Porque, te digo, tenemos cinco meses y vamos comenzando con todo esto de las redes sociales, de esta página. Entonces, pues, para que la gente también, no solamente vea lo que está aquí y nos dé una idea. Nosotros, por ejemplo, tenemos este proyecto de esta dieta. Es un dieta 2001, el modelo. Y si te das cuenta, le falta pintura, alguna, ¿sabes? Le faltan muchos detalles. Pero, de piezas que nosotros tenemos aquí, las vamos a ir montando y comparativas. Por ejemplo, un spoiler, un clip de una facial. Vamos a mostrar, por ejemplo, uno que se podría decir que es el original y uno que sea nacional. Hay piezas nacionales que ya están hechas mucho mejor que las chinas o japonesas. Aquí ya hay, la industria americana tiene muy buenos proveedores de piezas con moldes originales y todo. Y eso lo vamos a ir mostrando en las páginas. Entonces, está esta dieta, un beatle cabrio que hoy entró a pintura y está una camioneta. Es una FX4 y en esa vamos a mostrar lo que son los tupaburros como el que tenemos exhibido ahí. Las barras de LED. Ya, nos vamos a estar subiendo en Instagram, en Facebook y acabamos de abrir un canal en YouTube. Vamos a comenzar a subir los videos de los progresos de los tres proyectos en esa página. Y también lo que nos vaya llegando aquí. Aquí me dijeron que para las redes sociales, acá era la buena. Entonces, ¿cuáles son las redes sociales de aquí del negocio? En Instagram estamos como au.bocanegra y en Facebook.bocanegra y en YouTube.bocanegra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ahí está bandera para que se den cuenta, para que vayan y lo sigan. Les voy a estar dejando aquí abajo los enlaces del canal, de su Instagram y de su Facebook para que le den su respectivo like. Y no se pierdan las modificaciones que le van a estar haciendo próximamente a ese Jetta, al Virul Cabrio. Y la camioneta, ¿cuál fue la camioneta? Es una Lobo FX4, mi Pancho. Quiero que también resaltaron una parte que prácticamente esto no es solamente verlo como una forma de nosotros ganar dinero, sino incluirlos a nuestro equipo, que es Tien Boca Negra. Por ejemplo, ahorita junto con las cantoneras que te daremos, te vamos a regalar unas calcomanías para el Pancho Móvil. ¡Qué obo! Aquí no se distingue bien porque el color es blanco. Así es. Pero nada más les he hecho una idea, aquí están y así es como se van a ver en el Pancho Móvil. Mira qué chulada. Te adelanto por aquí un regalito de aquí de la... ¡Ah, no manches! Que ahí te acuerdas de nosotros. ¿Era? ¡Ay, papaya de San Andrés! Mira nada más, ahora sí, si no tengo novia con esto, seguramente que voy a agarrar. Nada más, muchísimas gracias, güey, Johnny. Este, pues ahora sí, güey, hay que ver cuánto te voy a quedar a deber porque hay que pagar, hay que pagar las cuentas. No, ¿qué pasó, mi Pancho? Mira, te hablamos principalmente porque te queremos hacer la donación de estas piezas. ¡No! Para el Pancho Móvil y que ahí traiga la contribución de Autopartes Bocanegra y pues ya sabes, apoyándote ahí en lo que se pueda, pues estar ahí al 100 contigo. No, ya vieron, manera. Vean, la neta, por el estilo que está agarrando el Jeta, el Jetón, yo creo que me voy a quedar con estas, güey. Y, pues gracias por el regalo, neta. Estas me gustan, pero así como decías hace rato, es más como para la gente que quiere meterle un tipo body kit. Un body kit más agresivo. Exactamente, simularlo un poquito más, pero por el estilo que está llevando el Jetón, yo creo que nos vamos a quedar con estas cantoneras. Mira, mi Pancho, me mencionaba, bueno, yo vi bien en tu video que la palanca del Pancho Móvil, pues si le hace falta ahí una retocadita y pues también tenemos que esté a la línea, que se hable bien de ese Pancho Móvil que está quedando. Mira nada más, cabrón, está entrenando más que yo y es diciembre, no puede ser posible. Y además de eso tenemos otro regalito que también pensamos ahí poniendo la atención al Pancho Móvil. ¿Otro más? No, o sea, si son atentos, ustedes ya se dan cuenta que es lo que está bien madriado del coche. Es que los pequeños detalles dicen la diferencia, es uno de nuestros lemas, tratamos de traer todo al detalle. Una pieza que te sirva y que te haga ver mejor tu carro y pues también por seguridad estos, tal vez no los traigan, pero son las direccionales. A lo mejor la gente dice, pues eso qué va a cambiar, pero... No, güey, va a cambiar bastante, la neta, se va a ver el cambio. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este, palo? No, pues muchas gracias, Johnny, neta, muchas gracias a todo el equipo del todo del Team Boca Negra. Muchísimas gracias y por acá también, saluda, no te veas, güey, pasaste de este lado. A ver, ahí estás, mira nada más. No, pues muchas gracias, neta, a todos y gracias por el regalo, regalos. Y banda neta, hay muchísimas cosas, yo no puedo ver todo porque me vuelvo loco y pues voy a terminar enamorándome de todo lo demás. Pero aquí es la opción, neta, hay bastantes cosas y yo creo que de aquí pueden armar su coche sin problema, ¿no? Sí, claro, o sea, te digo, trabajamos de todas las piezas. En mecánica trabajamos desde el nuevo usado, un poco también, no la extensión para el coalición, vemos de todo. Y también los beneficios de la coalición que tenemos, nueva, económica, nueva original, nueva intermedia y usado original. Si llega aquí un cliente y nos menciona que se dio cuenta de este negocio por tu video, nada más porque lo vio así le vamos a hacer un 10% de descuento. Uy, vean nada más, hasta salieron rayados ustedes, pues ahí lo tienen, ya saben, aquí con Boca Negra es la opción. ¿Teléfonos? Sí, tenemos los teléfonos, ¿cuál es el teléfono? 55, 49, 44, 56, 57. Pues ahí lo tienen también, cualquier cosa, cotización, a ese número de teléfono en caso de que no tengan redes sociales, ¿verdad? Así es, así es. Pues bueno, muchísimas gracias Johnny, yo me paso a retirar, gracias por los regalos y nos vemos. Banda, habrá más sorpresas por lo que acabo de escuchar, creo que va a haber más sorpresas para la banda, ¿cierto o no es cierto? Pues sí, aquí este, como te comentaba, va a haber ahí algunas sorpresillas, pero pues tú ya las mencionarás en su día correspondiente. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos, güey. Nos vemos, Hernán. ¡Gracias! 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 Mis queridos perro de amas, pues ya quedó. Hoy ya es otro día, miren, la neta es que quise hacer una pruebilla. Esta parrilla no se va a quedar, obviamente. Le puse el masking para empapelarle y que nada más pintáramos estas barras, estas rejas de la parrilla. Y obviamente pues no le empapelé bien, nada más fue así al pasón para hacer una prueba. Pero la verdad es que me gustó muchísimo, neta que se ve muy rifado. Podría decir que le cambiamos el emblema o limpiarlo, ya no vuelvo a ser la pendejada de intentar cromarlos porque quedan del fundillo. Otra de las cosas, pensé que ya le había puesto masking aquí y no le empapelé. Pero ahorita le voy a limpiar porque sí me gustó. Igual para dejarlo un ratillo estaría chido. Y otra cosa, los cuartos. También los cuartos que me dio el buen Johnny de la Autoboutique Bocanegra me gustaron mucho. Hacen un contraste muy perro con esto. Y nos hace falta un reflejante. Aquí va el tirón. Comúnmente se le puede poner un tirón en esta parte de aquí o se le pone un reflejante. En este caso podría ser el reflejante en color blanco, ya que si fuese el naranja pues se vería mucho. Estaría chido los tres colores en esta parte. Pero la cereza del pastel es esta. Las cantoneras. Vean cómo están las cantoneras. Obviamente están sobrepuestas. Nada más las monté ahí para que se den más o menos una idea. Hace falta fijarlas bien y darles su respectiva texturizada. Así como a la fascia. Darle de este lado porque no sé si alcancen a ver ustedes. Pero de este lado se ve un poquito más como cenizo. Y de este lado se ve muy brillante. Es el plástico virgen que se alcanza a ver ahí. No tiene ninguna retocada, ninguna mano de pintura. Y en la parte de atrás ahí está. La cantonera igual está sobrepuesta. Nada más la montamos para que se den una idea. Para que se den línea de cómo se va a ver. Chéquenle. Ya está agarrando forma. Aún sigue siendo 4x4. Al igual que los rines. Me voy a esperar tantito. Quizás los cambiemos de color o los restauremos bien. Me habían comentado por ahí que las tapas y también las tengo. Mientras tanto señores no les digo más. Vamos a terminar de colocar las cantoneras. Darles su shineada. Darles su buena pintada. Y ahorita les enseño al final las perroncísimas. Para que se den el taco de ojo. Fuga. Y bueno mis queridos linduras menores. Así es como se ve ya con sus cantoneras. Se ve muy, muy chingón. A mí me gustó bastante. Obviamente no alcanza a lucir. Porque pues parece, sigue pareciendo chapulín. Está bastante altote. Poco a poco. Lo importante de esto. Y que quiero que me capten. Me estoy armando el rompecabezas. Muchos me van a decir que por qué no lo pinto primero antes de armar. Estoy juntando todas las piezas primero. Y ya una vez que esté. No lo sé. Yo traigo en mente algo loco. Quiero meterle un rap. Me gustaría intentarlo. Y ponerle algún color pues locochón. Y también posteriormente. Obvio quiero dejarle su color original. Pero mientras tanto está chido experimentar. Sin importar el que dirán. Sin importar es que no es original. Quiero intentar cosas diferentes. Para que se atrevan a hacer algo en la vida. Si no se atreven ahorita. ¿Cuándo lo van a hacer? Si les gustó este video. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse al canal. Ah. Antes de que se me olvide. Los saludos. Cómodo con todo gusto. Un saludote para Salvador Treviño. Y otro más para Yair Morales. Ayer en mi Instagram. Subí una historia de que me mandaran captura. Los que ya habían compartido el último video. Y estos son los que me compartieron. Así es que si quieres un saludo como este. Mándame la captura. No les digo más señores. Yo soy Pancho Ru. Y nos vemos hasta el próximo video. Y recuerda. Vive el día a día. Como si fuera el último. Bye. Perro. De Abaz.